Fundiendo corelaki Ay, 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 ay Quien no anda a corelaki Ay, 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 ay Fundiendo corelaki Ay, 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 ay Yeah Quien no anda a corelaki Ay, 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 ay Wow Se despega like a raqui Uy, ye, uy se be a raqui Una vez, una vez, honey Baby, no lo paren Si es la que hay, pues la que hay Y Peter Sounder, that's my kind Lo quiere pa' mirar el sign Por si algún día ya no hay Lo beben más o hay Compado y Peter, con la inmueña No quiere tan que hay Que tiene mala vez aprovecháis Y aunque yo diera la ocasión así la aprovecháis Le llega, le llega a heavy Hoy no va a portarme bien Toca payday y me vacila 10 de cien Ahora es pussy y retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass Casi que rats, mi nombre por tu ciudad Baby, si es que lo escuche el vecino atrás Let's hop and crash Y si preguntan la que hay She want it, I got it, ya que voy a fixar Sporting cats, de partidita al solitar Yo era todo real, yeah, yeah Eso que tiene duplicao, yeah, yeah Démelo pa'l otro lado, yeah, yeah Oh yeah, oh yeah, no, que se montone Tranquilo, sáltame los botones Lo maman y a mí me se moconen Todas las posiciones, yeah Oh no, oh no, otro cero Rookman, si no meto un aguacero BBM, very big monetero Quieren dinero Fumiendo, cobre la que hay, ay, 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 ay Eh, que no anda, cobre la que hay, ay, 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 ay Ey, fumiendo, cobre la que hay, ay, 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 ay Te monto a correr la que hay, ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!